Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una noticia Muy importante, muchísimas gracias A todos por estar ahí, espero que dejéis vuestro Like y compartáis la información Atentos porque Según una desarrolladora Afín a Microsoft Uno de los creadores De Super Lucky's Tale Ha dicho lo siguiente Habrá que esperar para ver toda la potencia De Xbox One X en acción Y es que a poco más Un poco más Ya de una semana para la salida del mercado de One X El próximo 7 de noviembre El panorama mediático Es un no parar de información, esto ya lo sabemos Hoy hemos visto El unboxing de la One X Standard Gracias a Digital Foundry Está en el canal, miradlo, vale la pena Muchísimo, hay muchos detalles de lo que es El pack de la consola que os interesarán Y atentos porque Uno de los creadores de Super Lucky's Tale Lo tiene claro En una reciente entrevista Con el portal GameSpot Paul Bettner Máximo responsable de Play Full Corp Ha tenido la ocasión de charlar Sobre la nueva consola de Microsoft Lo que esconde su hardware Y lo que nos podemos esperar Como usuarios Ya que One X Va a ser la consola más potente del mercado La duda ahora es saber Como va a rendir La consola Al ser preguntado por esto Bettner no tuvo reparos en afirmar Que One X rinde como un PC De gama alta Incluso llegó a equiparar el rendimiento De la consola En algún punto Entre lo ofrecido por una GTX 1060 Y una 1080 Sin llegar a ser una 1080 Lógicamente El progreso en PC Es No para nunca Lógicamente Ha comentado Por eso Pues no se puede comparar Al 100% Al ser preguntado Por las diferencias gráficas Que podrían esperar Entre One Y su revisión Bettner explicó Que las mayores diferencias Se van a apreciar Con el paso del tiempo Ahora mismo no Pero un poquito más adelante Si Cuando el desarrollo Del nuevo hardware Sea más familiar Pese a lo similar Que es trabajar En ambas consolas Ojo Eso lo deja claro Aunque quiso matizar Que ahora mismo Podremos ver Un avance considerable Como el hecho De que Poder ofrecer títulos A una resolución Nativa de 4K Y 60 imágenes Por segundo Que ya es suficiente Pero que Los desarrolladores Necesitarán tiempo Para poder exprimir Al máximo Cada pieza del hardware Así que ya sabéis Super Lucky's Tale Saldrá el mismo 7 de noviembre Para One X Para One Y para One Slim Así que Muchísimas gracias A todos por estar ahí Like Compartid Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!